Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor G. Bueno, vamos a continuar este problema tan divertido que nos está gustando tanto a todo el mundo. Bueno, entonces decíamos que en el anterior vídeo ya calculamos ZF- y valía 1,96. Ahora vamos a pasar a calcular el nivel de compras. Bien, entonces concentración que no es nada fácil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que ir a la tabla de instrucción normal y buscar, ponemos 1,9, aquí habría, y aquí 0,06. Y buscamos dentro ahora, estos son los márgenes de la tabla, dentro de la tabla de instrucción normal, el numerillo que viene aquí. Hacer el Z alfa medio, o sea, al revés es muy lioso y muy enrevesado. Lo tengo hecho por aquí, a ver si lo encuentro, si no, me voy a liar yo también. Y eso nos da 0,975. Vale, eso es el numerillo. ¿Nosotros cómo calculamos ese numerillo? Recordad que siempre hacemos 1 más nivel de confianza partido entre 100, todo ello partido entre 2, igual a un numerillo. Que es este de aquí, que es el que buscamos dentro de la tabla. Es decir, esto es igual a 0,9750. Difícil, ¿verdad? Bien, y ahora ya, lo único que nos queda es despejar el nivel de confianza. Entonces sería 1 más nivel de confianza partido entre 100, igual a 2 por 0,9750. 1 más nivel de confianza, bueno, lo hacemos despacín. Partido entre 100, 2 por eso, ahí me dio 1,95. El 1 lo va a pasar para el otro lado restando. Nivel de confianza partido entre 100, es igual a 1,95 menos 1, que es 0,95. Y luego el nivel de confianza es igual a 0,95 por 100. Es decir, al 95 por 100. Cosa que ya sabíamos, que habíamos explicado en el anterior vídeo, que sabíamos que nos tenía que dar eso. Entonces, difícil. Ahora dos cosas. En primer lugar, todo aquel que haya sido capaz, que se ponga ahí un muy bien brutal, porque no es nada fácil esto. Esto es dificilísimo. Yo he tenido muy pocos alumnos que yo, sin explicarlo, hayan sido capaces de resolverlos por sí mismos. Pocos no, poquísimos. Los puedo contar con los dedos de una mano. Entonces, el que haya sido capaz de resolverlo, que me ponga ahí abajo. Oye, Sergio, soy ya una máquina. Ya sé más de intervalos de confianza que tú. ¿Vale? Bien. Y ahora vamos a volver a repasar lo que hemos hecho, porque es complicado. Bien. Entonces, nosotros partíamos de que conocíamos Z alfa medios, que era igual a 1,96. Bien. Sí. Entonces, buscábamos ese número, el 1,96, en los márgenes de la tabla de instrucción normal. Y dentro nos daba el 0,9750. Luego ya, simple y llenamente, tirábamos de la fórmula que nosotros usamos cuando conocemos el nivel de confianza. Y despejamos el nivel de confianza y nos dio el 95%. Bien. Difícil, ¿verdad? Venga, entonces, todo el mundo abajo en los comentarios. Venga, que me comente a ver qué tal ha parecido. Muy difícil, imposible, chupado, ¿eh? Venga. Y el que lo haya hecho bien, oye, que me lo diga. Oye, Sergio, me debes un gallifante. Venga. Pasamos al siguiente ejercicio. Gracias. 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 Gracias.